Sí, nos íbamos a quitar y los caminos se empezaron a cerrar, o sea, vimos literalmente cómo se cerraron. O sea, no había más, o sea. No había, se cerró, se cerró el camino. ¿Y qué hicieron? Pues yo asustada, no, yo asustada, pero tranquila, porque digo, mi hija ahí no le quería yo pasar. Transmitir el susto, ¿no? Yo sí creo que no pasa nada y ya, ¿no? Pues otra vez, y se vuelve a cerrar el camino. Y así, de repente salimos de allí, nos metimos por otro lado, inventando para poder salir, ¿no? No, fue horrible. Bueno, ¿y después de cuántos intentos salieron de allá? Nos perdimos como tres horas. Buenas noches, estimados amigos de ProvensoHoy.com, el periódico del puerto. Agradecemos el favor de su atención en la presentación este día de la nueva sección Frente a Frente, que estaremos presentándoles, pues, a partir de ahora, a partir de ahora, como, pues, parte de lo nuevo que vamos a estar ofreciendo aquí en el periódico del puerto. Y, pues, qué mejor, la verdad que decidí invitar a una buena amiga para comenzar con esta nueva sección, que, pues, va a estar basada en entrevistas con personajes de progreso, personas que vemos todos los días, personas que destacan en los diversos ámbitos. Y que, pues, Edith Villanueva, gracias por estar aquí. Buenas noches. Entonces, vamos a comenzar a platicar un poquito, pues, de lo que has hecho en el arte, en el mundo del body paint. Buenas noches, Edith. Buenas noches, Oscar. Pues, muchas gracias por invitarme y, pues, estar aquí, la verdad, me complace mucho estar contigo y hoy platicarte un poco de lo que yo he hecho durante mi trayectoria en el arte. Muy bien, la idea de esto es que la gente conozca un poco más de ti, un poco más de los progreseños, ¿verdad? Que, pues, estamos en diversos ámbitos, ¿no? Y en tu caso, Edith, ¿cómo comenzó Edith Villanueva? ¿Cómo se inició en el arte? Bueno, yo desde muy pequeña empiezo con clases de pintura. Tenía este entusiasmo por experimentar con la pintura, ¿no? Y empiezo a tomar clases en la Casa de la Cultura, así comienzo yo mi carrera en el arte. Tenía aproximadamente 10 años y empiezo en un taller en la Casa de la Cultura. De ahí, pues, empiezo a tener inquietudes y empiezo a estudiar en Bellas Artes, Ocedar, Nérida, y, pues, ahí estuve yo un tiempo, ¿no? Pues, no termino mi carrera en lo que fue el arte y me dedico al comercio, a otras cosas, pero, pues, la vida realmente me vuelve a atraer a esta... Porque tu familia, igual, hay que decirlo, tu familia está dedicada al comercio también. Sí, mi familia, pues, en toda gran parte de mi familia se dedica al comercio, ¿no? Y, pues, yo emprendo en comercio aproximadamente unos 5 años, 6 años, pero realmente, pues, yo antes que me dediqué al body paint, me dedicaba a la restauración de imágenes, ¿no? A este arte de restaurar imágenes, objetos, cuadros y todo esto. Mucho tiempo, pues, yo tuve un local ahí en el mercado de aquí de Progreso, donde yo hacía esta actividad. Allá fue donde te conocí, de hecho. Exactamente. Y yo realmente ahí tenía mucho trabajo. Gracias a Dios siempre he tenido, pues, bastante gente que confía en mi talento, ¿no? Y, pues, la inquietud por el body paint, pues, yo tenía esto del conocimiento de obras de teatro y todo esto, pero, pues, realmente en el tiempo en el que yo empiezo no había el boom que hay ahorita en lo que es el maquillaje artístico. Sí, realmente la gente no le prestaba atención a ese tipo de cosas que... Pues, tú iniciaste en esto prácticamente, en Progreso. En Progreso, pues, la verdad me puedo considerar que sí. Fui una de las primeras... La pionera. Que empieza todo esto, te estoy hablando de hace 10 años, que realmente no sabías dónde conseguir los materiales correctos para hacer todo esto del body paint. A mí, yo siento que me ayuda mucho mi conocimiento en la pintura para poder plasmar en la piel, ¿no? Todo esto del arte del maquillaje. ¿En qué momento empiezas a... Digo, porque tú comienzas con el arte, lo que es la pintura en general, pero ¿en qué momento comienzas con lo que es el body? Lo que le llaman el body, coloquialmente body paint. Body paint, pues, realmente yo veía esto de revistas, veía esto de programas, donde había algo de body paint. Porque realmente, te digo, esto del body paint empezó a desatarse aproximadamente hace 5 o 6 años. Pero entre lo que yo veía en revistas y, pues, lo que yo interpretaba como pintura para corporal, empiezo a hacer experimentos, ¿no? Por ejemplo, mis hijas, mi hija, la más grande, pues, estaba muy pequeña y la invitan, por ejemplo, a festivales y todo esto. Entonces, empiezo yo a diseñarle su vestuario, a diseñar su maquillaje y ahí yo siento que... Empiezas a experimentar allá con tu propia hija, ¿no? Así es, empiezo a experimentar con ella y después a la gente le gustaba lo que hacía y me empezaron a decir, bueno, maquíllame a mi hija. Y así empezó, ¿no? Yo creo que todos empezamos experimentando, ¿no? Y por hoy, pues, ya eres, pues, este, pues, muy conocida en progreso, favorita de muchos, incluso llevando tu arte a otros ámbitos, fuera de progreso, fuera de Yucatán, incluso, fuera de México también, donde llega tu arte. Sí. ¿Verdad? Esto, pues, te digo, todo empezó como una inquietud y ya creo que la demanda que empiezo a tener con lo que es el maquillaje artístico, pues, me lleva a tomar esto más en serio y a llevarlo ya a una profesión, ¿no? A estudiar, ahora sí, a tomar cursos, a capacitarme, a estar en constante capacitación y constante experimentación también, ¿no? Y, pues, gracias a eso y a las oportunidades que he tenido en que he hecho mi trabajo, pues, me ha brindado o me ha abierto muchos lugares para conocer y exponer mi arte, ¿no? ¿Dónde ha llegado? ¿Hasta dónde llega tu arte? Pues, realmente, pues, hemos tenido invitaciones muy, muy seguidas en la Ciudad de México, que ya tenemos varias exposiciones en Catrinas Contemporáneas. Estuvimos participando en el concurso nacional de Catrinas de Megabody Paint México, que ahí ganó primero, un año gané primer lugar y al otro año gané segundo lugar. Hemos expuesto en Tokio, estuvimos exponiendo en Tokio nuestro, el trabajo que realizamos, nosotros somos un colectivo, a mí me gusta mucho trabajar en colectivo, con colectivo de artistas, que es que en el artista de la confección, artistas en confección, artistas en fotografía y todo eso conjugamos. Es multidisciplinario, ¿no? Como en el centro del país, ¿no? O el extranjero, porque incluso abrimos el Netflix y en el Netflix hay hasta series completas de gente dedicada al body paint. Sí, al body paint, al maquillaje artístico, ¿no? Lo que es, porque es muy diferente el maquillaje, esto de pintacaritas, al maquillaje que hacemos, lo que hacemos nosotros de manera, lo que es maquillaje artístico implica diseño, implica hacer un boceto, implica crear una historia del personaje para luego llevarlo a la vida real, ¿no? Eso es lo interesante de lo que hacemos. Bueno, y bueno, Tokio, la Ciudad de México, ¿qué otros lugares has llegado? ¿Has participado igual en mundiales? Sí, hemos participado en mundial hace dos años, gracias a la pandemia. La verdad es que yo me siento afortunada porque gracias a eso como que se dio a conocer mucho más mi trabajo. He llegado a muchos lugares y pues en esa ocasión, hace dos años aproximadamente, participamos en el mundial de body paint, que es en Austria. Es en donde se celebra y participamos en línea, ¿no? Esa ocasión en la categoría que yo participé, que fue face painting, esto de 80 artistas a nivel mundial, quedamos en séptimo lugar. Entonces, has destacado a nivel nacional, a nivel internacional, ¿no? Sí, es. ¿Y cuál ha sido el body paint que más te ha gustado? El más que me ha gustado, fíjate que estuve participando en un concurso a nivel nacional que se llamaba Terror en Fest. Y estaba muy padre porque realmente México, México en body paint, en artistas de la piel, está muy reñido. A nivel mundial, México hace un buen papel. Entonces, estar en México y competir con grandes artistas, yo creo que eso es lo que más nerviosa me pone. Y eso te ha pulido también. A investigar y a prepararme para poder. Para mejorar. Para mejorar. Entonces, un body paint que hiciste para Terror en Fest. Para Terror en Fest. Es el que más te ha gustado de todos tus trabajos. Sí, yo. ¿Qué es? Todos tienen su sello, ¿no? Todos tienen, son como hijos que vas creando porque finalmente comes, duermes, o sea, pensando en el diseño. Pensando en qué colores voy a usar. Y realmente el estado de ánimo y todo lo que te pasa en la vida hace una influencia para poder crear. Eso es, bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, yo amo crear, amo hacer arte y pues yo creo que es algo que disfruto mucho, ¿no? Bueno, y para los que no saben, Edith, pues no saben de este mundo del body paint, ¿cuánto tardas en realizar un trabajo de estos? Bueno. Aproximadamente, ¿no? Lo menos y lo más. Bueno, aproximadamente un body paint completo, esto de, por ejemplo, para los concursos son de ocho horas. Ocho horas. Ocho horas. Ocho horas un cuerpo completo, ¿no? Y así como que está correteado. Pero realmente, sí. ¿Y cómodamente? Es cómodamente, yo creo que sí te llevas diez, doce horas para realizarlo. Y luego, imagínense, o sea, es todo el proceso del maquillaje, luego toda la sesión fotográfica. Y si de ahí, por ejemplo, si estamos... Ah, no duermen. No duermen. No duermen. Apenas pues comen algo para aguantar. Realmente yo siento que el body paint es, lleva mucha pasión. O sea, sí, yo agradezco enormemente a las modelos que me han... La verdad es que son mi brazo fuerte, son mis... O sea, sin ellas, la magia del body no puede ser. O sea, yo puedo tener la idea... Porque esas ocho, diez horas, doce horas tienen que estar ellas. Sí. Pues allá... Tienen que estar ahí. Un lienzo, ¿no? Quietas, se quedan inmóviles. Entonces, imagínate, o sea, se entumen. Son ocho horas, ocho horas, nueve horas de body y esto de ellas es muy difícil. O sea, es un reto mental, de verdad. Pero yo creo que como estás en esa energía creativa, no se siente porque vas creando. Vas creando finalmente en ese momento, ¿no? Pero finalmente, o sea, es muy agotador. Es muy agotador, pero también se disfruta mucho cuando ves el resultado. Por eso, esto es un trabajo en equipo, porque tanto como la modelo... Porque haces tu esfuerzo, ya creaste tu diseño y todo, pero a la hora de que el diseño cobre vida, pues está en manos de la modelo finalmente, ¿no? Y los movimientos... Y los movimientos de la expresión corporal. O sea, es un trabajo... Darle vida al trabajo. Exactamente. Darle vida al arte que creaste. Y otra cosa que acompaña, que hace un complemento, esa es la fotografía o el video, ¿no? Que también es una parte muy importante de hacer el body paint. Bueno, y aquí, por ejemplo, la modelo tiene que aguantar todo ese tiempo. ¿Alguna anécdota que puedas comentar que te haya pasado en todos esos trabajos que has hecho? Sí, cuando hacemos body paint, por ejemplo, que nos piden tres, cuatro bodies para un evento, realmente cuando me dicen, Edith, hazme tres bodies, tres, cuatro bodies para un evento, no saben lo que implica hacer esto. O sea, es levantarse desde las tres de la mañana. Imagínense, mínimo cuatro horas. Hacer un body no tan detallado, pero pues hay más o menos... Sencillo, que se complemente con accesorios, con vestuario, son cuatro horas y son tres, o sea, y son doce, doce horas, quince horas de trabajo, porque son varios bodies. Y después ir al evento. Imagínate la chica que le tocó de primero, o sea, es dormir... O sea, tiene que esperar a las anteriores, ¿no? Exactamente, dormirse y cuando le... Dormir, descansar, o sea... O sea, se duermen ya, ya... Sí, pintadas, sentadas, esto de... Porque no se pueden acostar ni nada, porque pues hay que cuidar la película, ¿no? Ya traen el tocado, la pintura. Exactamente. Los accesorios y todo los colocamos siempre al final. Pero pues igual, si empezaste desde muy temprano, pues tienes que retocar ese body, ¿no? Entonces el estado de ánimo que tiene que tener la modelo para aguantar todo eso, pues les tiene que gustar. Sí, y el detalle es de que pues igual la pintura es en el estudio, en tu estudio que tienes aquí en Progreso, y luego es trasladarse al lugar, ¿no? Yo veí unas fotos, creo que subiste en estos días, se fueron a un pueblo, ¿no? Sí, de hecho, esa es la situación, ¿no? De que estamos en Progreso y realmente todos los... La mayoría de los eventos son en Mérida, y sí, podemos cambiar nuestra locación de maquillaje a otro lado, pero pues igual implica mover todas las cosas y todo el estudio, ¿no? Entonces, sí es complicado. Pero ahorita estamos trabajando, promocionando nuestro trabajo en lo que es Catrinas, ¿no? Que es lo que viene. Que esta, esta es tu fecha favorita del año, ¿no? La verdad lo disfruto muchísimo, sí. Es cuando más produces ahorita. Sí, la verdad es que no duermes, haz de cuenta que estás trabajando para generar, ¿no? Finalmente empiezas a trabajar antes para promocionar tu trabajo y que seas vista, ¿sí? Porque hay ahorita, pues, mucha, o sea, mucha competencia, ¿no? Mucha competencia, mucha gente que también ama el maquillaje y está en esto. Y es duro estar siempre trabajando porque no puedes esto de bajar tu ritmo y siempre tratar de cuidar la calidad de tu trabajo y que el trabajo anterior, pues, supere el que viene. Entonces, tienes que trabajar constantemente, ¿no? Y, Edith, las pinturas son especiales, ¿verdad? Las que se utilizan. Sí. ¿Tienen algo en específico? Pues, realmente, ahorita, pues, yo estoy con una marca, una marca en la Ciudad de México que realmente el maestro, que es Dandy Show, pues, es un máximo representante del maquillaje de lo que es en cráneos. Él tiene varios nombramientos mundiales y, pues, yo estoy, soy parte de su equipo, ¿no? Algo que realmente me complace mucho porque, aparte de que es una marca que me gusta mucho, que es con la que yo trabajo, pues, igual nos capacitan constantemente, ¿no? Y hay una unión de equipo y nosotros mismos, que somos como 20 artistas a nivel nacional que representamos la marca, constantemente subimos información para capacitarnos a nosotros mismos. Entonces, esa dinámica es muy padre porque yo tengo compañeras que son súper buenas en realismo haciendo efectos de boca con maquillaje y yo no soy tan buena haciendo dientes. Entonces, ellas dan esa capacitación y, pues, o sea, te enriquece finalmente, ¿no? Es un grupo de artistas. Hace poco hubo una, ¿no? Aquí en Mérida. Sí, sí, de hecho, esto de… Sí, ah, sí, él vino a dar un curso aquí a Mérida y, pues, tuve la dicha de asistirlo y de apoyarlo, ¿no? Y la capacitación es constante siempre, ¿no? Ok. Y porque también vale la pena… ¿Quiénes forman parte de tu equipo, Edith? ¿La gente que participa contigo? ¿Aquí en Progreso? Sí. Esto de, pues, tengo muchos amigos, muchos amigos que quiero y aprecio. Esto de Selene Cano es una de ellas. Es modista. Es modista y hace moda. Es lo que, bueno, vestuario, ropa y todo esto que es buenísima. Y te apoya en todas tus ideas. En las ideas, la verdad es que Selene ha sido parte fundamental, pues, de todas mis locuras, ¿no? De que, oye, a las 12 de la noche de un día antes del evento, me está apoyando, me está ayudando y son cosas que… Con los tocados, con parte de los vestidos. Con parte del vestuario y todo, ¿no? Igual está Beto Wallace, que realmente es un amigo que quiero y aprecio muchísimo. Es diseñador él. Él es diseñador de arte, esto de, de ropa, esto de… Típica. Típica, típica. Y ahorita la falda que sacamos en la última Catrina, que está bordada, esta es una belleza. Es diseño original de él. Es diseño de él, así es. Él, pues, nos comparte su talento. Yo pongo un poco del mío y salen cosas fabulosas, ¿no? Siempre. Igual en la foto, Gabriel Moguer, el chato. Sí, esto de… Yo creo que Gabriel ha sido esto de… Empecé con él. Cuando empezamos, la primera Catrina que realizamos fue con él. Entonces, empezamos con un grupo que se llamaba Clap Clap, que era así como que… Estaba Miguel Coyote. Coyote también, un buen amigo también por ahí. Y, pues, ya después empezamos ya como que a trabajar ya en varios proyectos y ya en esa ocasión, pues, ya estuve… Cada quien agarró su camino. Exactamente. Y él ya regresó también ahorita a apoyarte también, ¿no? Sí. Entonces, y realmente hemos hecho muchas cosas juntos. Yo creo que experimentando en fotografía, pues, eran cosas que de aquí no se veían. Entonces, la iluminación para body paint es muy diferente para moda, para todo esto, porque tienes que cubrir toda… gran parte de lo que es el diseño. O sea, tienes que captar todo, el diseño, el trazo, que se vea bien la foto, que se vea iluminada. No es como un rostro normal, sino que hay que saber tomar la foto. Y ahí vamos experimentando. Y ahí el chato es el experto, ¿no? Sí, ahorita nos está apoyando un chico que es de Meria, que se llama Lalo, que con él estuve en una fotografía en el ayuntamiento. Ahí lo conocí y, pues, ahorita me está apoyando igual. Es un talento nuevo. Y, Edith, también tu talento igual te ha abierto las puertas para llevar tu arte a niños de progreso. Estuviste también en la Casa de la Cultura dando clases, ¿no? Sí, de hecho, ahorita sigo en la Casa de la Cultura. Me gustaría estar más tiempo, o sea, en cuestión de días, pero pues, lamentablemente… ¿Cuántos discípulos tienes allá? Pues, ahí tenemos como 40 chiquitos y los que hemos tenido anteriormente, ¿no? Y la verdad es que eso es muy bonito porque… ¿Y talento? ¿Hay talento en progreso, Edith? Hay talento. Yo creo que hay mucho talento. Lo que siento que hace falta es el apoyo, como que presupuesto para apoyar con materiales, porque el material del arte es caro. Entonces, me ha tocado que tengo alumnos, pues, que no tienen tantas posibilidades como para obtener ciertos materiales y puedan desarrollar su capacidad o su habilidad, porque sí, realmente progreso tiene mucho talento. Les hace falta materiales, ¿no? Para poder desarrollar sus habilidades, ¿no? Sí, sí. Y tengo también un taller, mi taller esto de personal. Yo tengo mi escuelita donde doy arte y, pues, ahí esto de… Pues, sí pagan una colegiatura, pero, pues, las clases son más… Más dedicadas, ¿no? Más dedicadas. Es otro tipo de disciplinas. Ahí sí ven un poco más de disciplinas. O sea, ¿cuánta gente, entonces, tiene Edith Villanueva que estás transmitiendo tu arte? Es un semillero, yo creo. Es un semillero, sí. Es un semillero. Esto de, me siento dichosa y afortunada por poder… Siempre te lo he dicho, me gusta esto de compartir un poco de lo que sé. No soy la mejor. Tampoco me considero así. Simplemente que en mi aprendizaje y lo que sigo aprendiendo, porque esto es constante y creo que nunca voy a terminar de aprender. Y lo que yo aprendo, pues, me gusta igual transmitirlo, porque siento que es importante, ¿no? Como artistas, como gente que amamos el arte, también tenemos que dejar, pues, esa semilla y vemos qué pasa, ¿no? Oye, Edith, y al final le cuentas, ¿y en la familia hay alguien más que haga arte? Pues, yo tenía un tío, un tío que falleció hace muchos años, que él hacía muchas cosas de moda, era un estilista, y sí, era un estilista profesional, que llegó a maquillar a cantantes, a actores y todo esto. ¿Cómo se llamó él? Él se llama Luis Díaz, yo creo que él tenía mucho contacto con Mateo y con Mateo Manzano, que también es un artista que yo veía, ¿no? Que iba al estudio de mi tío y siempre iba Mateo y me encantaba ver todo lo que hacían. Yo me metía al estudio de mi tío de maquillaje y todo eso, era muy reconocido en ese tiempo y me encantaba. Entonces, yo siento que si algo te mueve, algo influye en ti en una etapa tan temprana, pues es que es algo que estás haciendo, ¿no? O sea, es como yo, lo que estoy haciendo con los niños, ¿no? Les estoy enseñando algo, les estoy moviendo algo, ¿no? Entonces, en su interior, porque finalmente el arte, ahí es donde descargamos muchas emociones, ¿no? Como niño, pues no tienen, no siempre los escuchan. Entonces, escucharlos, leerlos de manera pictórica es increíble. Ok, Edith, y entonces, yendo un poquito más, ¿cuáles son tus aspiraciones, Edith? Ya estamos en 2023, ¿dónde te ves en dos años, en tres años? ¿Cuáles son tus proyectos? Bueno, he tenido oportunidades para irme de aquí y trabajar de esto, pero siento que todavía mis hijas, yo tengo dos hijas, que todavía no, todavía no. Desgraciadamente, la disciplina que yo hago en el centro del país es donde hay más demanda, ¿no? De hecho, a mí me han hablado compañías para ir a trabajar a México en estas temporadas y me voy, he ido a, pues, a diferentes… Entonces, es algo temporal, ¿no? Va, regresa. Exactamente. Y sí me han propuesto irme para allá, pero pues, yo creo que la familia… La familia te frena un poco, ¿no? Te frena un poco. Como muchos. Pero yo creo que me seguiré capacitando por esto que es mi pasión, yo creo que me veo haciendo efectos especiales, maquillaje de efecto, siempre he tenido esa, yo creo que esa es mi meta. De hecho, parte de lo que siempre vemos en las películas es mucho de eso de lo que tú haces, ¿no? Así es. Nada más que siento que me hace falta esa parte de crear criaturas. A mí me encantaría ser criaturas de leyendas mayas, que siempre cuando yo hago mis diseños o llevo, expongo a México, a otros lugares, siempre son inspirados en leyendas, ¿no? Y llevar esas criaturas que yo pienso, tengo, en mi imaginación, me gustaría crearlas, ¿no? Y ahorita que hablas de leyendas mayas y todo eso, este… hay por allá, he escuchado comentarios tuyos, en que van a los pueblos, hacen visitas y… Sí. Y precisamente para las sesiones de fotos y todo, pues han tenido de pronto allá ciertos encuentros extraños. ¿Qué les ha pasado? Cuéntanos así para que la gente sepa un poquito. Yo, en una ocasión, fuimos a Motul, a Motul Yucatán, yo allí hay una compañía de danza del maestro Luis Au, que quiero mucho y aprecio, que siempre o la mayoría de las veces nos habla para apoyarlos en los diseños, en la producción de su marca, de Shazat, que es una academia de danza. Ah, ok. Y siempre hacemos producciones para estas fechas. Pues en esta ocasión nos tocó hacer uno el 2 de noviembre. ¿Eso fue hace dos años? Hace un año, creo. Hace un año. Hace un año en Motul. Hace un año en Motul. Sí, sí fue ese. Hace un año, no, fue hace dos años en Motul. Dos años en Motul, ok. Y fuimos a una hacienda, pero esa hacienda tenía mala fama. Yo creo que fue en, ya ves que sacan los tops de las haciendas más tenebrosas. Que no debes de visitar. Bueno, a esa fueron. Pues a esa fuimos. Y esto de, y resulta que llegamos a filmar, llegamos a, pues a hacer todo lo que hacemos, ¿no? A llevar nuestra calavera. En este caso era una mestiza. Y la verdad sí se veía impresionante en la hacienda de noche, las luces. Bueno, increíble el lugar. Pero, o sea. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Algo raro. ¿Qué nos sucedió? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos iban? Iba el maestro Luis. Luis, venía el equipo de fotografía, de filmación, éramos unos cuatro. Y venía mi hija. Y pues, no podíamos salir del pueblo. O sea, teníamos un solo camino para salir del bendito pueblo. O sea, llegaron, tomaron las fotos, hicieron la sesión en la hacienda. Y cuando ustedes quieren irse, como que no pueden salir del lugar. No, no podíamos salir, se cerraron los caminos. De verdad, o sea, a veces dices, eso no existe, eso no pasa. Pero sí se sentía una energía muy intensa cuando llegamos a la hora de filmar. De hecho, las velas, cuando las prendíamos, se tendían a apagar. Y no había viento, ¿no? No había viento. Y esto de... Y sí se sentía un ambiente así medio raro, ¿no? Ya sabíamos que pasaban cosas raras, pero pues... Y tampoco te sugestionas. Tú vas, tú trabajas y estás en todo. Lo que sí les voy a confesar es que realmente la locación, el maquillaje, el incienso y las velas y todo, te dan un ambiente tenebroso, ¿no? Todo lo que armaron para... Todo lo que se armó para el evento. O sea, sí te causa algo. Así como que, guay, no está bien lo que estoy haciendo hoy. Porque finalmente era 2 de octubre, ¿no? Esto de... No, noviembre. 2 de noviembre. 2 de noviembre. 2 de noviembre. 2 de noviembre. Y dices, o sea, como que no. Algo no encaja aquí, ¿no? Nos quitamos del pueblo. Nos vinieron a asustar. Pues sí, o sea, yo en ese pueblo había como montañitas de piedra por todos lados. Y yo, o sea, tenía la idea de que pues a los aluches les dejan esas montañitas por todo el camino, ¿no? Es una leyenda, ¿no? Es como ofrendas que van dejando ahí. Pues a la hora de quitarnos de la locación, nosotros nos quitamos temprano. O sea, yo me quité antes que todo el equipo con mi hija en el coche. Pero era un solo camino, no había más. O sea, no había desgarrado. Era uno de llegada y en ese mismo debían de regresar. Exactamente. O sea, no había nada más. Pues nos íbamos a quitar y los caminos se empezaron a cerrar. O sea, vimos literalmente cómo se cerraron. O sea, no había más. O sea. No había. Se cerró. Se cerró el camino. ¿Y qué hicieron? Pues yo asustada. No, yo asustada, pero tranquila, porque digo, mi hija ahí no le quería yo pasar. Transmitir el susto, ¿no? Yo sí creo que no pasa nada y ya, ¿no? Y le digo. ¿Regresaste? Sí, regresé. Me volví a donde había partido. Ajá. Pero yo no estaba. Y esto de ahí dije, bueno, ¿qué pasa? O sea, los otros ya no estaban. Ya no estaban. En dos coches fueron. Éramos en dos vehículos, ¿no? Y esto de, y pues otra vez. Y se vuelve a cerrar el camino. Y así, de repente salimos de allí, nos metimos por otro lado, inventando para poder salir. Yo puse el Google Maps. Ajá. Y nos llevaba a ese lado. O sea. Era la única salida. Sí. No, fue horrible. Bueno, ¿y después de cuántos intentos salieron de allá? Nos perdimos como tres horas. Sí, de verdad. Eran las ocho de la noche cuando terminamos, porque yo le dije a Luis, ¿sabes qué? Yo me voy, porque ya es tarde. Todavía me tengo que llegar a Progreso. Y de aquí a Motul son aproximadamente como hora y media, ¿no? Entonces, le dije, ya me voy. Me despedí. Ellos seguían filmando. Iban a ir a otras locaciones. Y ya era muy tarde. La verdad, yo ya estaba muy cansada, porque ya había tenido jornada fuerte de trabajo. De hecho, cuando empezó a pasar eso, dije, bueno, ya, despierta, ¿no? O sea, reacciona, ponte la cara, ¿no? Como que yo estoy haciendo algo mal, pero no. O sea, el Maps ahí nos seguía señalando. Y era la carretera que habían llevado de entrada. Exactamente. O sea, no había más. No había más. Te lo juro. O sea, y yo dije, este es mi castigo por estar invocando cosas que no debo. Y la verdad, yo creo que sí. Fue una falta de respeto, ¿no? Y no pedí permiso también, ¿no? Eso lo hacen ahora, ¿no? De hecho, sí. A raíz de eso. A raíz de eso y de otra cosa que me pasó, que también nos fuimos a grabar a un lugar que se llama esto de Cenote Mágico, Cenote Fantasma, que está aproximadamente de Valladolid, un poco más. En esta ocasión llega Catrinas Contemporáneas, que llegan de México, que es un equipo de muchos artistas. Venían como ocho personas. Sí, sí. Y pues venían a venir a grabar al Cenote. O sea, fueron a hacer una sesión al Cenote. Exactamente. Viene un diseñador también, que es esto de… Viene un diseñador de México, vienen varios fotógrafos. Y te invitan para estar con ellos. Porque la verdad, siempre Catrinas Contemporáneas siempre me considera para sus eventos. ¿Qué pasó? Pues llegamos al pueblo, a esto de Alcenote Fantasma, que era un lugar, no sé, de Valladolid, como hora y media, a un lugar en medio de la nada. Son como esos cenotes ecológicos que vas a acampar. Que no hay infraestructura ni nada. O sea, nada. Está en el monte, en medio del monte, ¿no? Nada. Y entramos al Cenote a grabar y a hacer todo lo mismo de Catrinas. Y esto de… No pidieron permiso. No pedimos permiso. Y no… ¿A quién le piden permiso? ¿A los aluches? A los aluches. Se debe hacer un ritual antes de ir a cualquier evento. Y he sido testigo de varias filmaciones y esto de… Antes que yo siga con esto, de que si no pides permiso, pues empiezan a pasar desgracias. Se hacen cosas extrañas. No, de verdad. Y es verídico. ¿Incluso muere gente? No, yo no creo tanto. Desaparecen cosas. Pero desaparecen cosas. En mi caso, las llaves de mi coche todavía no… No esto de… No entiendo cómo se quedaron adentro del vehículo. Y imagínate, no había cerrajero. La traías en la mano. La tenía en la mano, ¿no? Y esto de… Y en algún descuido. Cerró el coche y esto de… Y no me explico porque el bendito coche cuando se quedan las llaves adentro te avisa. O sea, te avisa. Empieza a sonar de que dejaste las llaves adentro. Claro, o sea, no hay forma de que no lo sepas. De hecho, el cerrajero me dijo, no entiendo por qué se quedaron adentro. Y se cerró el coche. Sí, porque la dejas adentro, te avisa y no se cierra el auto. No, se cerró. Se cerró, pero eso me pasó por… Y estando en la nada, ¿no? En medio de la nada. No, fue una cosa horrible porque imagínate, estás en medio de un pueblo de quién sabe dónde, adentro del monte porque para llegar a ese se note que es una cosa maravillosa. La verdad, es que ves cosas… Es por Valladolid, ¿no? Por Valladolid. El pueblo fantasma, se llama Cenote Fantasma. Cenote Fantasma. Está precioso. Esto de hasta los pájaros toc. Habían pájaros toc. En la zona. En el cenote. ¿Ah, sí? Sí, una cosa increíble, increíble. Esto de… ¿Y fue lo único que pasó? Sí, fue lo único. Ya, ya, o sea, después de eso fui y hice mi reverencia y todo lo que tenía que hacer. ¿Pero eso quién te lo dijo? ¿Te lo dijo algún…? No, es que eso, nosotros, no, yo que sé, o sea, que estudio mucho todo esto de los mayas y de los pueblos y de las leyendas y todo esto, pues, sabemos que cuando vamos a ir a un lugar para entrar, de hecho, en las casas, las chozas mayas, haces una reverencia antes de entrar. Por eso es la puerta chica, porque haces la reverencia y entras, ¿no? Pides permiso para entrar a la casa. Es lo mismo en los cenotes y todo eso, hay que hacer una ofrenda, ¿no? Y, bueno, pasó de que ya al otro día llamaron el cerrajero, vino de… sepa Dios dónde. De Valladolid, me imagino, ¿no? Y esto, y me rescataron, ¿no? Pero fue terrible, ¿no? Pero en estos casos yo creo que cuando me pasan estas cosas, digo, bueno, ya, ya pasó, no tengo que solucionarlo. O sea, nunca me bloqueo y digo, o que me bloquee, ¿no? Para no solucionar las cosas. ¿Y has sido de lo peor que has vivido siendo artista de Boy Pay? Sí, yo, una, no peor, pero pues sí, fue, no peor porque como tenía gente, como venían amigos, pues ellos me auxiliaron, ¿no? No estábamos solas. En este caso fue una modelo conmigo. La de Motul sí, ¿cómo qué? Ay, la de Motul sí, porque estaba yo sola con mi hija, entonces ahí en poner en riesgo y todo eso, sí, sí. Y no te explicabas, ¿no? ¿Qué estaba pasando? Sí, realmente salimos de ese lugar, nos dirigimos a un pueblo que estaba mucho más al fondo, y por ahí tuvimos que salir, pero preguntando, no usando el Google Maps, porque el Google nos llevaba a ese lugar. No le dijiste a la gente, no podíamos salir y todo lo que te dicen. De hecho, cuando yo le mostré, oye, es que me está, no, es que eso está mal, me dice, ¿está mal su mapa? Mapa, no, 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 no hay nada ya, ¿no? No, no hay nada, no, no es por allá, es por ahí y ya, ya logramos salir, ¿no? Bueno, es una de las historias que he vivido con esto, ¿no? Oye, y pues mencionas igual a tu hija, deciré, que pues poco a poco se ha ido involucrando con este tema, el body paint, ¿cómo lo viene aceptando tanto ella, la familia? Porque hablas de muchas horas de trabajo, ¿cómo convive Edith Villanueva, la artista, con Edith Villanueva, la mamá de dos niñas? Creo que le has dado el punto más difícil de mi vida, ¿no? Como artista, esto de somos muy celosos de nuestro espacio, porque es nuestro espacio creativo, ¿no? Es como que yo no soy como un, esto de, una maestra o de oficina o algo así, cuando estoy en mi espacio creando, porque finalmente todo lo que yo hago en mi taller son cosas creativas para gente que me encarga, no sé, Edith, quiero tal cosa, con cosas específicas, y estoy en constante creatividad. Entonces, fue difícil al principio, porque esto demanda tu 100%, tu 100%, tu tiempo. O sea, es estar en una mesa horas trabajando, diseñando, reparando, creando, vestuario, lo que tenga o el proyecto que tenga en ese momento. Entonces, definitivamente, sí me ha restado un poco de esto, de estar con mis hijas, pero también las he involucrado mucho en mi arte. O sea, ellas también son artistas. Deciré, definitivamente, ella ha sido mi inspiración para muchos diseños que yo he hecho, y de hecho, muchos bodys, ella los ha aportado, ¿no? Ella los ha modelado, y muchos de las creaciones que he hecho son para ella, ¿no? Es mi inspiración, por decir así, ¿no? Y la chica, pues también, o sea, yo creo que comemos, vivimos arte todos los días, hasta mi esposo. Yo creo que el apoyo de él definitivamente ha sido muy importante, porque cuando yo salgo de viaje, él me ayuda con las niñas, es una persona muy considerada. Cuando yo tengo eventos en Mérida, pues no es alguien que me esté presionando o algo así, al contrario, me apoya muchísimo. Y pues eso, eso es importante, esto de realmente soy lo que soy, o soy lo que he logrado por mi familia, ¿no? Por el apoyo de mi familia. Qué bonito, porque la verdad, definitivamente, el apoyo de la familia es clave para, sobre todo, que te absorbe, ¿no? Es un arte que absorbe. Yo de pronto digo, bueno, Edith, este, bueno, o sea, lo vivimos como papás, ¿no? Que junte papás, llevar a los niños todos los días, y pues estamos, estás hablando de un body paint de 10, 12 horas. Igual, o sea, claro, no es todos los días, pero igual implica un momento que, pues ya, deciré, por ejemplo, ya se involucra también, te apoya, también da clases. También da clases, también da clases de dibujo. Yo, ella estuve estudiando en Bellas Artes tres años aproximadamente, desgraciadamente, pues su estudio, lo que ella está estudiando, ya no le permite continuar, pero sí, constantemente se está capacitando, ¿no? Ahorita ella es la que da clases de anime, animación en el taller, y pues ahí me apoya, ¿no? Y sí, definitivamente igual ella es mi apoyo para cuando tenemos esto de producción, cuando tenemos evento, pues ella es mi brazo fuerte en la pintura, ¿no? Es decir, ella se ha esto de capacitado conmigo, yo creo que no ha ido a los congresos, no ha ido a nada de esto. Pero tú le transmites. Pero yo le transmito mucho, ¿no? Yo, desde muy pequeña, creo que tengo unas fotos por ahí, que estoy maquillando, y ella tiene apenas 10 años, y ya hacía bien las cosas. Y mucha gente la ve muy joven y dice, oye, pero está muy chica, o ella me va a maquillar y se asustan, pero realmente ella es una niña muy capaz, muy capaz, muy disciplinada en todo lo que hace, en sus estudios, en el arte. Es una niña muy disciplinada, entonces eso, y yo soy un desastre, entonces me complemento con ella. Y definitivamente, pues es un gran apoyo para todo lo que realizas, y pues la gente de Progreso, de alguna u otra manera, pues reconoce todo eso, son niños los papás, muchos de nosotros, pues llevamos a nuestros hijos contigo. Gracias. Para que vayan aprendiendo, que vayan involucrando en este arte, y precisamente me viene a la mente, o sea, recordando el tema de lo que comentabas de la modelo, ¿qué necesita, o cómo pueden contactarte, alguien que le guste esto, que ahorita que esté escuchando esto, y que quiere involucrarse en el tema del body paint, que quiera modelar para Edith Villanueva, que quiera hacer tu lienzo, ¿cómo te puede contactar? ¿Qué se requiere? ¿Tienen que estar esculturalmente hombre o mujer? ¿O cómo? No sé, pueden pintar sobre, tú pintarías, depende del tema, no sé. Sí, mira, cada lienzo tiene su diseño, o sea, aquí tengo un lienzo blanco, viene alguien que me dice, no sé, hace poco tenía yo un amigo que iba a cumplir años, mi amigo René, que también adoro, a todos mis amigos los adoro, esto de que iba a cumplir años, y me dijo, oye, ¿sabes qué? Yo quiero una sesión de fotos especial con mis amigos íntimos, y quiero que me ayudes. Entonces, pues él no es modelo, no es una persona que se dedique a eso. Pues es una persona particular que te pidió una sesión para su cumpleaños. Para su cumpleaños, ¿no? Y yo le decía, bueno, ¿y qué quieres? No sé, tú dime qué. Y yo empiezo, como artista, te toca indagar, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta inspirarme mucho en animales, y le digo, bueno, ¿qué animal te gusta? Bueno, me gusta el colibrí, ok, ¿qué colores te gustan? ¿Qué vas a representar? Empiezas a indagar y a crearlo, ¿no? Entonces, y se hizo algo muy padre, se hizo muy padre, participaron dos personas más, y se hizo una sesión de fotos interesante, entonces eso habla de que no tiene que ser modelo, no tiene que ser un cuerpo… No, ni delgado, así como yo, genito. Creamos, la cosa es crear. El arte, la belleza en el arte es la imperfección. En el arte no hay una línea definida. En el arte hay exploración, hay creación, entonces realmente en todo vamos a buscar arte. Entonces, eso es lo que me gusta de lo que hago, que yo he tenido modelos que me han agradecido por dar la oportunidad de ser modelos de body paint, cuando en otros modelajes, como de moda o algo así, pues no las hablan, no las llaman, y pues yo esto de… Esa es la oportunidad. Es la oportunidad y finalmente rompen ese estigma social, esa inseguridad, porque todos somos inseguros, ¿no? De nuestro cuerpo, de cómo somos. Igual que dirán, ¿no? Igual que dirán, pero finalmente cuando te vuelves una pieza de arte, esa es otra cosa. O sea, de verdad que la persona que ha vivido body paint puede compartir esa experiencia de qué es crear, ¿no? Que por cierto, en que mencionaste a los que te apoyan, ¿quiénes han sido tus modelos? Pues ha sido Shaira Alcalá, esto de una de las que me ha apoyado. Apoyado. Suele Enricala, que esta niña desde pequeña ha estado conmigo. Karina, esto de… Karina también me ha estado… Karina Trejo, que es esto de actualmente la modelo que va a estar en propaganda, por decir así. Mi hija ha estado esto de Amairani Ricardo, también la que fue ahorita reina de carnaval. Y así, varias, realmente muchas y esto, y lo agradezco enormemente, ¿no? Porque es mucho tiempo, es esfuerzo, es compromiso, así es. Muy bien, Edith. Y este, pues algo más que quieras comentar ya para cerrar este espacio de frente a frente. Pues antes que nada agradecerte por el espacio, por compartir un poco de mi experiencia. Y pues si tienen inquietudes y todo acerca del body paint, con mucho gusto. Si tienen alguna duda, los puedo orientar en esto. Que te busquen, ¿en dónde? ¿En tus redes sociales? En tus redes sociales estoy como Edith Villanueva Maquillaje Artístico, ahí pueden ver parte de mi trabajo. Muy bien, gracias Edith. Gracias, estimado auditorio, por acompañarnos en esta primera edición de Frente a Frente. Gracias. Y muchas gracias Edith. Te agradezco de veras que hayas podido estar aquí en nuestro primer programa. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. 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 Gracias.